Somos un pueblo que camina sin cesar Entre cansancias y esperanzas hacia Dios Nuestro amigo que el mundo te dejará Juntos cantando en mi vida Deberíamos unidos en la fe y en la voz Juntos y viento en nuestras vidas Alegre presencia del Señor Ayúdame que nos saluda con su luz Una esperanza que en favor nuestro será Aún en la noche más enfermo en fin Que en un mundo nuestro amigo Jesús nos guiará